Y estamos comunicados con Ignacio Copani. Ignacio, buenos días, Dante Palma te saluda. Buen día, Dante. ¿Cómo estás? Buen día a todos y a todas. Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte del otro lado, Ignacio. Igualmente. ¿Sabes que los últimos días tuvo mucha repercusión una canción que grabaste parodiando la obsesión de algunos opositores al gobierno por la vacuna Pfizer? Pfizer, contame primero qué te impulsó a hacer la canción. Mira, yo hago canciones permanentemente y por suerte con la tecnología y el show haciéndolo por streaming desde hace más de un año y con mucha continuidad me motivó para seguir componiendo. Si no, la verdad que cuando comenzó la pandemia pensé que mi destino era el service electrodoméstico son la jardinería. No sé muy bien. Pero entonces compuse mucho y compuse mucho, como hice siempre, con la música inspiradora de La Realidad y sobre distintos costados de la pandemia, algunos más graciosos, algunos con más angustia. Y bueno, así hice la canción del día después, la de los anticuarentenas, la canción del barbijo, el pelotudo asintomático y quién se enamoró de la pandemia. Hice varias canciones y ya los títulos más o menos te van ubicando en la dirección en que están hechas. Así que la inspiración, si es que hay inspiración o el disparador, es permanente. Tal vez, si me decís cómo, lo podría hacer más síntesis. Me acuerdo cuando habló la ministra Bisotti con barbijo y todo, se le notaba la tensión, el cansancio de tener que estar saliendo a desarmar operaciones y dijo puntualmente termínenla con la obsesión que tienen con la Pfizer, queremos que venga la Pfizer, estamos negociados, quieren vender, nosotros queremos comprarla y están, bueno, todas esas cosas que sabemos en el medio. De la misma manera digo yo, con todas las críticas que me hicieron, pero yo quiero que venga la Pfizer, que venga la moderna, que vengan todas y además muy orgulloso de saber que se van a fabricar acá un montón. Vas a ver, Dante, que dentro de pocas semanas van a faltar brazos, que van a faltar vacunas. Entonces ha sido para mí muy buena la gestión de toda nuestra nación, de lo que implica la administración del Estado, pero también el comportamiento de la mayoría de la sociedad. Si hubiera habido una dinámica parecida en los medios, tendríamos para mí que lamentar muchísimas menos muertes, porque todavía la influencia que tiene la televisión es increíble. Mira, se dice la canción hace muchos días, esa de Tremela Pfizer, pero desde, no sé, ponerle el lunes o martes que la empezaron a poner en el TN, en América, en el Canal de la Nación y todo eso, ahí tomó vuelo en las redes, para los que creen que las redes son el trampolín, lo que decide, cómo, si todavía el cuento es igual, Dante, primero el diario, que aunque no se venda, le dicta la agenda del día a la tele y después la tele es la que pone a nivel masivo, masivo. Sí, digo, de hecho yo la había escuchado, pero cuando tuvo, tomó toda esta repercusión a partir de que, como decís vos, no se sabe bien por qué la empezaron a poner en la televisión, fue que encontré la excusa. Pero, ¿sabes, Ignacio? Me quedé con algo que vos mencionabas y yo te lo quería preguntar, porque eso, vos venís ya en los últimos años haciendo canciones que hasta yo lo presentaría casi como, que cumplía una función de editorial de coyuntura, ¿no? En este caso, vos mencionaste un montón que hiciste a propósito de la pandemia y, claro, y eso a su vez, yo pensaba, digo, el punto de vista del artista, en algún punto rompe con la pretensión de permanencia de la canción que imagino que un artista tiene, ¿no? Pero a su vez te permite, vos lo decías también, renovar constantemente el repertorio. Entonces, la pregunta más bien en general, digo, y más allá de la pandemia, ¿por qué avanzaste en esta dirección de apuntar más a canciones de coyuntura con el riesgo de que, porque esto probablemente en dos años escuchemos la de Tráeme la Pfizer y quizá la gente ya ni se acuerda de qué se trata, ¿no? Y hay varios motivos. Una es porque pasé los 60 años y creo que lo que tenía que decir conceptual ya lo dije. Después, porque el resto de lo que había que decir, y no me animé a decirlo, es porque Serrat y Silvio Rodríguez también lo habían dicho para acá. Se adelantaron. Es como, viste, los que quieren hacer la versión de My Way después de Frank Sinatra y la canción es fea y Frank Sinatra le dio un vuelo espectacular, o Elvis Presley, ¿no? Sí. Pero después, en esa declamación de los que cantan a mi manera, cada vez cada reversión es peor. Y es lo mismo que si yo quisiera hacer una canción a un mar y ya existe Mediterráneo, o hacer una canción, ponerle una cortina para el informe meteorológico y ya existe, ojalá, Silvio, con las hojas del otoño, con la lluvia, con el viento. Entonces, por un lado, creo que una de las especialidades de la casa mía es estar ahí de la mano de la actualidad, como hacía un trovador, un jublar, hace 500 años en la taberna, ¿eh?, porque ahí se cantaban los bautizos, se anunciaban las bodas, los entierros, se hacían canjes comerciales hablando de dónde venía el pescado fresco, una cosa así, me lo imagino. No soy tan viejo como para haberlo transitado. Pero yo creo que es un soporte artístico, cultural distinto, la canción urgente. Además, sobre todo, cuando es canción entera, cuando cumple, bueno, las reglas de una canción. No es que estoy en tu programa de radio y como un desafío divertido agarro una música que ya exista y le ponga alguna letra sobre la coyuntura, que eso es algo que se ha hecho mucho, se ha hecho con esa urgencia en la radio, se hace con más elaboración en las murgas uruguayas. Pero esto es canción. Y yo tengo mucho oficio para la canción. Y a esta altura del partido, como te decía, ¿qué voy a hablar de mi intimidad? ¿A quién le importa lo que pasa en las sábanas de Copani? A lo mejor a alguno le importa lo que pasa entre banderas más que entre sábanas. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Pero aparte, decime la verdad, Dante, con las posibilidades de difusión de la música popular con el desprecio que hay en los grandes medios donde ya ni siquiera en el aniversario de la muerte de un grande o de una grande ponen una canción de ellos, ¿no? Con el tapón que existe en esos medios para que surjan nuevas figuras, porque los argentinos no se volvieron tontos. Y debe haber un Espineta, un Charlie, una María Elena Walsh, pedaleando y entregando pedidos a domicilio, porque otra chance de laburo no tiene. Decime cuál es la canción conceptual perdurable que puedas imaginar. Si antes te cargaban cuando, qué sé yo, cuando me decían, eh, lo atamos con alambre, va a ser un éxito de verano. Ahora ojalá hubiera un éxito de verano. Lo que en España le llaman el bacalao, por el tema de la temporada. Ojalá dure tres meses algo, claro. No dura, no dura una semana, fíjate que no duran los días. Hoy la gente que sigue alocadamente a los medios está insultando al Papa por lo de la propiedad privada. Ya no va más lo de traigan las vacunas, porque además la información que no se puede ocultar es que hay una avalancha de vacunas para esta semana. Y permíteme decir algo, tal vez es un descargo que quiero hacer, porque yo me banco las amenazas, me banco los insultos, lo que sea, en las redes. Pero me da bronca cuando dicen que me estoy riendo de la desgracia de todos, y que si estuviera la Pfizer habría 80.000 muertos y todo eso. Es una cosa absurda, primero que te la tiran los que eran antivacunas, los que quemaban barbijos, los que denunciaban envenenamiento al que quería aplicar las vacunas. Pero además una falta de rigor en la información, porque los países que tienen la Pfizer, como Estados Unidos, no es el campeón de la Pfizer, tiene 600.000 fallecidos de Estados Unidos, y tiene la Pfizer, y no tiene mil veces más la población de la Argentina. Si sacás la cuenta, te vas a dar cuenta que tiene más fallecidos, igual que Brasil. Si Brasil tiene 200 millones de habitantes y 500.000 fallecidos, le da un promedio más alto que nosotros. Y tienen la Pfizer. ¿Cómo me van a decir esa estupidez? Bueno, pero algunos que no entendieron la ironía de cuántas minas que tengo, porque entre las críticas de la tele me hicieron esa. Este es un misógino. Es el que decía que tenía la agenda llena de minas. Tipos grandes, tipos serios, como Feynman, bueno, serios, qué sé yo. Que digan eso, bueno, salió hace 33 años esa casa. Iba a decir, pasaron 30 años y no la entendieron todavía. Claro, espero que dentro de... Pero más explícito que Copani yo no conozco. Eso no es que sea muy rebuscado. Está toda la vista ahí. Para darse cuenta de lo que era esa canción. Pero, viste, cuando no hay argumento para una discusión, incluso en el disenso, les queda tirarte un piedrazo en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es lo que hacen. Por suerte, esto en lo personal me ocurre cuando desde las redes mismas o programas como estás vos comunicándome, puedo sentir la comprensión, el abrazo, porque yo he sufrido de estas cuando estaba re solo, y ahí era mucho más preocupante cuando eran solo amenazas por teléfono. Bueno, podía reenviar por teléfono lo que me estaban diciendo. Y también aprendés la lección, porque antes, ponele que me hacían una crítica por la canción Cacerola de Teslón, ¿no? En época de Cacerlazo de la 125, y me llamaban de esos medios grandes y les contestaba y trataba de entrar en el diálogo, y te digo que la respuesta era más o menos como, dame la Pfizer, nada más que eran otras, ¿viste? Corruptos, corruptos, cuánto te pagaron, te ensobraron y todo eso. Hablando en espejo, porque no pueden entender que uno haga las cosas por su propia convicción y su vocación, porque además, y te cierro porque estoy muy charlatán, se ve que la ansiedad del aislamiento y que deje de fumarme, me tienen muy locuaz, pero yo no puedo subir al escenario y decir viva Perón durante dos horas, ¿eh? Yo sigo con mi trabajo y te invito a verlo. Mañana tenemos una transmisión a las 7, a las 7 de la tarde, domingo, por copani.com.pfizer. No, por copani.com.pfizer.com.ar, sí, auspiciado por... Ahora te iba a preguntar, por cierto, también por el show de mañana, pero justamente, yo no vi los streaming, pero sí te vi en vivo varias veces antes de... en los últimos años, digo, varias veces antes de la pandemia, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que... a ver, también creo que en algún punto se ve en los shows que hasta rompiste la idea del disco, rompiste incluso la idea de unidad de la canción, por lo menos en los shows. De hecho, yo veo que mezclás canciones tuyas con los covers, de repente haces un minuto de una canción, parás, charlás con la gente, lo mezclás con otro, y eso le da un dinamismo al show que... En serio, yo no he visto en otros artistas, y entonces, otra vez la pregunta sería, ¿por qué elegiste ese formato? Bueno, primero lo elegí porque no solo es que no tengo trabajo, sino que no existen los lugares donde trabajaba. Es muy triste, pero no solo que esté encerrado, Dante, porque hay centros culturales, teatros, clubes, salones de fiesta, que eran los lugares del laburo neutro, y no existen más. Antes de la pandemia hice dos giras por España y me fue bárbaro, y de veras que el lugar donde tocaba en Madrid y el lugar donde tocaba en Valencia no existen más. Así que cuando vuelva, y espero volver a esa normalidad, tengo que buscar lugares nuevos. Así que, por un lado tenía que laburar, por otro lado la necesidad, como te decía antes, de no dedicarme finalmente a la jardinería, porque me queda energía, y yo tengo una gran vocación de lo que hago. Y sé que lo hago con fundamento, como vos decís, que dos horas de recital se pasan rápido. Y bueno, me animé a hacerlo así por internet, solo, 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 solo. No tengo ni un camarógrafo, ni un asistente, ni nada. O sea, fui aprendiendo algunas cosas, yo, a pesar de ser jovato, tengo una relación con la tecnología, no te digo como un nacido y criado en internet, pero yo algo tengo. Entonces lo pude ir haciendo. Y mira, lo que más me preocupaba tiene que ver con lo que decías vos. ¿Cómo? Sigo en contacto con el público, porque lo primero que hice fue poner en nuestra página, en copani.com.pfizer, toda la discografía de 30 años gratis y en un solo clic. No es que voy a poder hacer algo mejor que eso. Incluso yo mismo decía, ¿por qué voy a hacer un recital por internet si con el mismo clic pueden ver a John Lennon? ¿Para qué van a ver a Copani? Y precisamente está en el contenido, en el repertorio, en que digo, bueno, yo puedo estar con la noticia del día, con la expectativa de mañana, con nuestro bagaje, nuestro linaje. Fíjate, para mañana es re fácil un recital de trovador, porque es el Día del Padre, que tiene un montón de canciones, pero hay un montón de reflexiones alrededor. Es el Día de la Bandera, venimos de lo de Güemes, es aniversario de la masacre de Ezeiza, es el comienzo del invierno. Podría estar cantando dos horas enteras canciones que tengan que hacer con el invierno, con esas temáticas. O sea, la cosa es como lo vacilando y cómo participa el público. Entonces me animé a hacer las transmisiones viendo los mensajes de la gente. Y que sea ida y vuelta, y les pido que si me piden canciones tengan que ver con lo que estamos hablando, que no es la hora de la rocola, que no es la hora de la rocola. Pide la Copani, sí, sí. Sí, sí. Claro, estás hablando de Manuel López Grano y te piden, entran a la Pfizer. Pero lo entiende el público. Y son unos ruedos, la verdad, que bien numerosos. Y la verdad, no te voy a decir que es una interacción absoluta, porque es mucho más lindo y descontracturado estar en un lugar físico. Pero si vos tenés la convicción, mientras lo vas haciendo, de que te estás comunicando y que intentás, ¿viste?, en la emisión de todo esto, hacer algo sin vanidad, sin codicia, que te respondan igual, es lo más parecido a un ruedo en cualquier otro lugar. Ignacio, entonces... Lo que pasa es que igual, Dante, esto parecería ser un poco fanfa, pero hay que tener mucho, mucho contenido para bancártelo así. Porque si no, puedo hacer un show cada seis meses y barro de los fans contentos. Pero yo lo hago todos los domingos. Y también hago algunas transmisiones así sorpresivas cuando me pasa, te digo, bueno, ¿de qué quieren que hablemos este domingo? ¿Con qué temas quieren que lo hagamos? Y bueno, a mí me sale y me siento muy bien de haber encontrado eso, que te digo, no es para nada algo comercial, digamos, no comercial. No es buen negocio, a mí me conviene ir a tocar y ver las entradas, estar en el streaming y ponemos en la página web copani.com.ar una taquilla voluntaria donde pinchás y sacás una entrada a voluntad. Si querés, no necesitas igual, si no querés o no podés, no precisás ni una clave, ni un permiso, ni nada para entrar. Creo que es lo mejor que podía dar. Claro, claro. Entonces está bien, Ignacio, el show es mañana, domingo a las 19 y entra a tu página que es copani.com.ar La peor hora del mejor día. Lo mismo a las 19 era angustiante en la niñez, en la adolescencia, imagínate, en la adultez. Cuando pierde tu equipo, claro, después de que perdí a Vélez, en mi caso, en tu caso es River. Y querés más todavía y sin fútbol, ni siquiera sin fútbol para tener la expectativa de si ganaste la repetición en los comentarios. No, no es... Y te juro, te juro por mis hijas que es increíble la cantidad de gente que me agradece por hacer las transmisiones esos días. Cuando juega River no la hago esos días. No, está bien, claro. La hago el viernes... Hay prioridades. Y incluso ahora no sé cómo miré el calendario de la Copa América y de los que me faltan. Claro, es justo. Pero está bastante claro. En cambio, cuando hay fútbol argentino, hay días que hasta el día antes no se sabe el horario. No lo digo por amante de la puntualidad del primer mundo porque, por ejemplo, Uruguay no es el primer mundo y es un lugar de mucha puntualidad. Lo digo en las funciones, en los teatros, en todo, siempre es... Y ya ni te digo, Estados Unidos, si vos querés ver los Knicks de Nueva York en marzo del año que viene, debe estar ya el día y el ahora. Sí, 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 claro, claro. Acá, bueno, si ni siquiera sabemos cómo va a ser el próximo campeonato y aparte hace años que no armamos un campeonato, ¿no? Por eso. Así que, bueno... Es horrible que vos tenés todo en marcha con la poca polenta, la poca difusión que podemos hacer con las redes y todo y te zampan, viste, bueno, como si pusieran a Vélez, a tu equipo, justo a la hora de hacer el programa de radio. Sería horrible. Sí, totalmente. Yo creo que por eso lo hago a la mañana porque es difícil que juegue a él. Bueno, yo creo que voy a volver al horario de los benvenutos que arranco los domingos en familia. Los domingos en familia. Sí, Ignacio, te mando un abrazo grande y mañana vamos a estar ahí escuchándote. Un gran abrazo, Dante, preguntarte si estás bien, tu madre, cómo está. Mamá está bien, están todos bien y seguro que mañana te están escuchando y te mandan también saludos, yo te mando también saludos para vos y la familia. Vamos arriba, gracias. Arriba, Ignacio. Vamos a escuchar entonces, nos vamos con la Pfizer y después seguimos escuchando No estoy solo. es la de... Traigan la Pfizer Quiero la Pfizer Poneme la Pfizer Y bueno, entonces va, va. Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción Con la música que yo decida y con la letra de su obsesión Traigan la Pfizer Traigan la Pfizer Quiero la Pfizer Si le parece le traigo una lista con las conquistas de nuestra gestión Cientos de abrazos Miles de risas Millones de viejos con jubilación Madres, abuelas, hijos, hermanos Que con memoria, justicia y verdad Hicieron de los derechos humanos Todo un ejemplo a nivel mundial Y que me cuenta de estar aguantando al monetario fondo ladrón Abrir ministerios que había encerrado Y haber vacunado a media población Que me dice Traigan la Pfizer Quiero la Pfizer Dame la Pfizer Poneme la Pfizer No le puedo ofrecer otra cosita por ejemplo para amigarme Que bebida querría tomar Solo un par de copitas de Pfizer Y en qué sitio podemos brindar En los laboratorios de Pfizer Dame la Pfizer Quiero la Pfizer Poneme la Pfizer Dame la Pfizer